Música ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estoy con Cristian ¿Qué? Nos venimos de cacería al Mercado del Pescadito, está a un costado del Estadio Azteca Se ve que hay muchas cosas, vamos a traer la cámara oculta Porque pues bueno, es importante que sepan que se mueve un poco la cámara Y no se ve tan bien como a veces se llega a ver en otros videos Pero es por eso, porque Bernardo viene de incógnito con esa cámara Así es que vamos a darnos una vuelta, ¿no crees? A ver qué hay por allá A ver qué nos encontramos amigos, quédense con nosotros, vámonos Música 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 Ese ya no lo puedes ver en ningún lado. Lo único que vale la pena es la caja. Aquí es cuando dices que tendrá esto. Lo único que vale la pena es la caja. Lo único que vale la pena es la caja. Lo único que vale la pena es la caja. Lo único que vale la pena es la caja. Sí, muchas refacciones. Este costó 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Es original de Telpix. Original. 30 pesos. Y en excelentes condiciones. Además, 30 pesos. Luego, para no variarles, dice Bernardo, yo nomás tenía un tundercat. Ok. Aquí está Tunzka. Aquí está Tunzka. Imposible. Esta la ando buscando desde que salió la serie y está en cuasi perfecto estado. Está sucia nada más. Sí. Que nomás yo creo que limpiando la queda bien. Costó 20 pesos también. 20 pesos. Porque imposible. Esta es de McDonald's. No. No, no, no. Esa es original. Sí, esa es Disney. La McDonald's es más chiquitita, sí. Y luego, de esas veces que Bernardo no sabía si comprar algo o si comprarlo, salió esto. Salió Billy de los Power Rangers, este, originales. Este es el que cambia, cambia, ya no sirve el modo de cambio, pero costó 12 pesos. 12, sí, como 12 pesos. Genial. No tiene mal, o sea, está roto esto y está un poco flojo, flojo, ¿no? Pero, para que esté ahí en el stand con todos los demás en 12 pesos. Sí, no, y para que se vea bonito ahí, está padrísimo, por 12 pesos. Luego, o sea, no llevo ni 100. No, no llevo ni 100 pesos. Estas tres, en algún momento, yo lo comenté en internet, vi esto. Yelocos transparentes, de estos blanquitos transparentes, alguien se puso a vender una, ni siquiera era una colección completa, era una colección como de 6 piezas, 5 o 6 piezas, en 5 mil pesos. Bernardo compró estas tres bolsas, las tres tienen yelocos transparentes. Sí. ¿Cuánto costaron, amigo? ¿15 pesos? No, 10 pesos, las tres bolsas. 10 pesos, hasta así de, no, las tres bolsas, quédense tres. Así porque le dijo la señora, 10 pesos, tres por 10 pesos. Y Bernardo pensó que eran tres yelocos. Tres yelocos, sí. Y le dice la señora, no, las tres bolsas. Ah, ok. Entonces, esto es un tip bien importante para la gente que suele comprar en grupos de Facebook, a gente que se dedica a vender juguetes viejos. El precio que ellos dan en algunas ocasiones es justo. Sí. Pero hay personas que son muy aprovechadas. Sí, o sea, eso. Demasiado aprovechadas. ¿Qué te gusta? 100 pesos que le ganes y es justo. Es justo, las tres bolsas por 100 pesos todos los yelocos está bien. Pero esto costó. De ahí a menos, costó 10 pesos. 10 pesos. Luego. 10 pesos. ¿Cuánto llevas aquí? A ver, 10 pesos, 20, 30, 40, 50, 80, 90 pesos. 90 pesos. Y todavía trae esta bolsita. Que también trae cosas bien bonitas. Este es un espejo. ¿Cuánto te costó esto, Bernardo? No sé. No sé si 5. Creo que 5 pesos. 5 pesos. Es un espejito. ¿No? De los Rugrats. De los Rugrats de Carlitos. Hecho en China. ¿Ves en China? Está curioso. Está curioso. Está bonito. Está simpático. Pero ¿qué más hay ahí, Cris? Acá también. Ay. Este está genial. Este es un llavero de Tamagotchi. No sirve. Solo sirve. Solo es un llavero común. Sí tiene baterías. Pero no se le mueve nada. No. Pero tiene la tapa. Ah. Aquí hay un ruido. Sí. Le aprietes y pasa algo. Se me hizo muy curioso. 5 pesos. Además, trae la llave de algún tesoro. Que nadie sabe qué es. Un llavero. Tamagotchi original, llavero. Y luego, ¿qué más hay allá? Que es lo último. Que fue realmente lo primero que compró Bernardo. Un cronk. Un cronk. Le falta algo en su manita. Sí. Algo traía la manita. Pero costó también 5 pesos. 5 pesitos. O sea, fueron 105 pesos más o menos de todo mi. De todo esto. De todo mi este. Mi botín. Súper bueno, eh. Estoy muy feliz por todo. Sí, no. Estos son maravillosos. Aquí vienen otras cosillas. Yo creo que lo que más me gusta, vas a creer, es la Quimposible. Así que digo. Quimposible, wow. Que digo, me rayé. No, este también. Y luego, los Thundercats. Este, todo. Realmente, 100 pesos por todo eso. Esto está increíble. Sí, 105, maravilloso. Ahora, ¿quién va? Vamos a enseñar lo que compró Cristian. Y que nos enseñe qué compró. A ver, ¿qué fue lo que compraste, Cris? Y cuánto costó. A ver, si no te acuerdas, yo te digo. Lo primero es, este casco de hockey, eh, costó 100 pesos. 100 pesos, sí. Eh, sí me queda. Me queda justito. Exacto. Esto se atornilla aquí. Viene suelto porque traía otra pieza y pedimos que la cambiaran por esta que estaba en mejor estado. Que realmente, la gente que sabe hockey, pues bueno, esta es la marca oficial de hockey. Y pues no son nada baratos estas cosas. Costó 100 pesos. Es lo más caro que compramos. Sí. Lo más caro que se encontró. Lo más caro. 100 pesos. Y está en muy buen estado. Con 100 pesos. Sí, en excelente estado. Junto con este en 100. O sea, creo que esta sola ha de costar como unos 800 pesos. Sí, una nueva, sí. O ya usada 300. 300 pesos, más o menos. Sí. Esto cuesta así. Solo. Y aquí viene, pues completa y en muy buen estado. Luego, ¿qué más compraste, Cris? Esto que se lo gané a Bernardo. Jajaja. Un coche de NASCAR, el número 43, de Spiderman. Lo padre. Pues eso es lo que dice, me ganó. Ando juntando cosas de Spiderman. Y pues tiene vivos en Spiderman este. La parte de atrás también trae a Spiderman. De hecho, esto nos costó 30 pesos. 30 pesos. O 100K. Un auto de NASCAR, edición del Hombre Araña, ¿no? Con Cheerios, además. Es el patrocinador oficial de este NASCAR. Luego, ¿qué más? Trajiste tus trompos, creo, ¿no? Dos trompos. Compramos, sí. Y cada uno costó 10 pesos. Uno transparente y uno color rojo. Y no conozco esta marca para nada. No, de hecho, es una marca que se llama marca Diamante. Es de los noventas, principio de los dos mil. Son retros, son viejitos. No traen realmente una fecha de fabricación, pero los recuerdo. En alguna época yo fui muy adicto a jugar al trompo. Y, pues, bueno, nos encontramos estos dos por 10 pesos. Cerrados, obviamente, son... ¿Los dos por 10 o 10 pesos cada uno? 10 cada uno. 20 pesos los dos, pero están cerrados. Y eso es lo que valen este tipo de cosas que son vintage. Luego, ¿qué más hay ahí? Este lo compré yo. Este... Bueno, a Cristian también compró esta, que después se las enseñes. Es lo último que él compró. Como es fan de la NHL de hockey, pues, se compró su playera de hockey. Que es de Boston y dice... Lucic. Es un jugador de... De ahí. Ajá. Es el número 17 y le quedó un poquito grande, ¿no? Sí, un poquito grande, pero... ¿Está bien? ¿Cuánto te costó? Está bien. Como... 50. 50 pesos. Esto es de hockey. Luego, lo que yo compré. Este lo voy a dejar al último. Primero... No sé, pero de una fecha para acá me empezó a dar como el ansia de los Muppets. Y encontré a Gonzo. Es uno de mis personajes favoritos. Me encanta que traiga el chaleco. Por eso lo compré, de hecho. Porque es un personaje que ya está un poco rotita la etiqueta. Se la tengo que quitar. Pero de ahí en más está en perfectas condiciones. Pagué 25 pesos por él. No, 15 pesos por él. Este me costó 15. Gonzo. Luego, pues, para no variarle. A mí me gusta tocar la batería. Entonces, me encontré a Animal con su paqueta. Precioso. Este sí me costó 25. Trae todavía su arnecito del collar que lleva en el cuello. Sus pantalones rotos con su mecate. Está maravilloso. Por 25. Y lo que me dio mucho gusto volver a encontrar después de muchos años. Lo platiqué con Bernardo y con algunas personas. No me acuerdo en qué podcast o en qué lo platicamos. Pero fue esto. La agenda de Coca-Cola de los noventas. Que es, bueno. Fue en un podcast y estaba Ricardo. Ya recordé. Es una agenda donde podías guardar el nombre de una persona y un teléfono por contacto. Que eso era maravilloso. Aquí tenía zonas horarias de varios lugares. Tenía una calculadora incluida. Y, pues, tu agenda como para 100 contactos. Era la memoria que tenía esta cosa. Coca-Cola de los noventa mexicana. Aquí atrás, que es también lo que me gustó. Es que te dan las instrucciones de cómo se utiliza esta chunche. Encontramos dos. La otra estaba en menos condiciones. Esta me costó 15 pesos. Y está enterita. De hecho, aquí estoy viendo a contraluz. Ustedes no lo ven. Que le quitaron las baterías para que no se chorrearan. Entonces, ya nada más es cuestión de ponerle pilas. Y quedó perfecta. Eso fue lo que compramos. No fue muy poquito. Fue bastante. Gastamos muy poco. Si hubiéramos encontrado esto en algún otro lugar. Probablemente nos hubiéramos gastado. ¿Qué te gusta? El triple. El triple mínimo. Mínimo el triple. Pero bueno, pues, aquí lo tenemos. O sea, la pura de golf. Sí. De hockey. Sí. Eso sí. Que está como 800, ¿no? Sí, que hubiera sido como 800 pesos del casco. Fácil. Fácil. Y bueno, pues, todo esto. Esto no creo que baje de 150 pesos en cualquier otro lugar. Me costó el 10 por ciento de lo que vale en otro lado. Los animales, 50, 60 pesos cada pelucha hasta 100. Y bueno, demás, ¿no? Tantas cosas que, bueno, para que vean la ventaja que es poderse ir de cacería de repente. No estamos muy lejos realmente de la zona céntrica de la ciudad. Bueno, nosotros estamos en el sur. Pero para nosotros esto es muy céntrico. Entonces, es padre. Hay algo muy parecido en todos lados. Desde el norte hasta el sur de la ciudad. Oriente, poniente, a todos lados. Entonces, quédense pendientes de esto que es de cacería. Porque se va a poner muy interesante para todos ustedes. Cada que vayamos les voy a enseñar qué costó. Más bien, qué compramos y cuánto nos costó. Porque eso es lo importante. Que ustedes vean que, pues, vale la pena venir a sudar como hemos venido nosotros. Así es que... Y así es la cámara oculta. Así es, cámara oculta. Porque, no sé, esperen, estamos grabando en un iPhone 4. Sí, además es un iPhone 4 escondido porque no cabía ninguno más. Entonces... Sí, es un iPhone 4. Así que la calidad no es tan buena como la de los últimos. Pero bueno, eso es lo bonito. Y, pues, ya, nos vemos en el próximo programa. Vámonos, Cris, despídete. Muchas gracias, amigos. Cuídense y nos estamos viendo en un próximo programa de cacería. Juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.